¡Ruda! ¡Hola, Doc! ¿Cómo les va? ¡Qué lindo verte, Carolina! Muchísimas gracias. A vos también, Juliana. Está lindo verte, pero a ella la extrañaba. ¿Cómo están? Bien. Hoy viene acompañado por mi amiga, la doctora Sandra Magirena, que es ginecóloga, porque vamos a hablar del cáncer de mama. El 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Y es importantísimo que prestemos atención a estos cinco... Son cinco preguntas, cinco cosas que sí o sí tenemos que saber del cáncer de mama. Hoy cuando pregunté, hoy empecé a contar que íbamos a hablar del tema junto con la doctora y en mi Instagram, arroba, Sergio Snieg, empezaron a llover comentarios que siempre tenemos que hablar de este tema. Así que aprovechamos hoy y empezamos ya con la primera pregunta sería... O al primer ítem que tiene que ver con esto. ¿Otra una con los bolitos? Sí, y hay una amarilla. A ver, hay ocho bolitas rojas y una amarilla. ¿Por qué, doctora? Porque las estadísticas nos dicen que una de cada ocho mujeres en algún momento de la vida puede tener un cáncer de mama. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente ginecológico en las mujeres y es la tercera causa de muerte de las mujeres. Y tiene una incidencia bastante importante y alta en todo el mundo, entonces es importante conocer su frecuencia para ir avanzando en las cajas. Sí, siempre... A ver, cuando comentamos si una enfermedad es frecuente o no frecuente, para saberlo así, básicamente, todos conocemos a alguien o tenemos a alguien cercano que tiene o tuvo cáncer de mama. Entonces es muy frecuente. Por eso es tan frecuente que tenemos que prestar mucha atención a este segundo ítem. A ver... Y este segundo ítem... A ver, estamos hablando de un tema muy serio, pero en este la creatividad... El vaso. Fijen, el vaso... Ah, pensé que venía el vaso de agua. ¿Qué es ese? ¿Qué tiene que ver eso? Vacío. Ah, es el vaso de agua. Pero vacío. No, no, pero vacío. Voy a hacer una toma de agua. ¿Hay agua? No. O sea que me quedo síntoma. ¿Cuáles son, doctora Magirena, los síntomas? ¿Qué tiene que ver con el cáncer? Falta que me diga que mañana es el día de la mama. ¿Cuáles son los síntomas, entonces, que tiene que prestar atención cualquier persona? En general, puede ser una enfermedad asintomática. Cuando empieza el cáncer de mama, generalmente no da síntomas. Los síntomas más frecuentes tienen que ver con modificaciones en las mamas. Modificaciones en el tamaño, la presencia de bultos, de rugosidades en la piel, las características de modificaciones de la piel, por ejemplo, la piel de naranja, la piel enrojecida, modificaciones en el pezón. Retracción del pezón. Retracción del pezón o secreciones anormales a través del pezón. O sea, cambios de la... Cambios macroscópicos, que se vean, por ejemplo, obvios, asimetrías o quizá cuando la mujer levanta los brazos o se mueve, las mamas se mueven de distinta manera. Bultos en la axila, bultos de distinto tipo en las mamas o dolor. El dolor es el menos frecuente. Qué loco, ¿no? Sí, el dolor es el menos frecuente. Tal es así que muchas mujeres cuando consultan porque se notan un bulto, un nódulo y les duele, uno como ginecólogo les suele decir quédate tranquila porque si duele no es un cáncer. Vamos a ir con el tercer ítem. Y tiene que ver justamente con la búsqueda, con el diagnóstico. Diagnóstico. Bueno, el diagnóstico, la mamografía es el gold standard, es el método diagnóstico que puede evidenciar las lesiones más tempranamente. Porque sabemos que cuanto más temprano se diagnostique el cáncer de mamá, mejor va a ser la respuesta terapéutica. La mamografía se comienza a hacer a partir de los 40 años, según las recomendaciones internacionales. La edad de más mirada, activa y énfasis entre los 50 y los 60 años. Y si las mujeres tienen antecedentes familiares, se pueden empezar a hacer antes. ¿Antecedentes familiares directos? Directos. El antecedente familiar directo es la madre o la hermana. La mamografía permite ver lesiones antes de que se palpen. Microcalsificaciones, pequeñas imágenes o distorsiones del parénquima. Y es un método altamente sensible y es el de elección para el diagnóstico. Vamos a ir con el cuarto ítem. A ver. Y tiene que ver con factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer de mamá? Bueno, nos quedamos... Perdón, doctor. Sí, me quedé. Pero venga. Pero nos quedamos con el diagnóstico, que no solamente la mamografía es útil para hacer el diagnóstico. La ecografía es un examen complementario de la mamografía, que muchas veces da mucha utilidad diagnóstica en las pacientes jóvenes o en aquellas mamás que son muy densas y que en la mamografía se ven demasiado densas. Y finalmente el diagnóstico final lo hacen las punciones, o sea, el estudio histológico de la lesión. Que se puede hacer con una aguja gruesa, se punza la imagen o la zona sospechosa y el patólogo dice qué tipo de lesión. Pero no por sangre. No. No. O sea, ¿qué sería la mamografía? Muy buena pregunta. No, no, no. ¿Por qué? Muy buena pregunta. Eso la vamos a dejar para... Por sangre. Mire, mire vos. Bueno, no. Lo que pasa es que hay factores predictivos y hoy por hoy estamos ante, digamos, los avances de la ciencia nos llevan a ver que hay marcadores, biomarcadores, que por sangre se pueden detectar factores de riesgo que predispongan al cáncer de mamá. Es decir, antes de que aparezca la lesión, uno puede saber. Pero básicamente sería la mamografía, la ecografía y la punción biopsia. Sí. Y el examen del ginecólogo que es infaltable. Muy bien. Bueno, hablemos entonces de factores de riesgo. Factores de riesgo, bueno, los factores de riesgo son... Ser mujer. Primero, ser mujer, la edad... Aunque los hombres... Para la clase de mamá, de nombre hay. Uno de cada 100, pero... Es menor, pero sí. Pero el mayor riesgo para la mujer. Pero el factor de riesgo lo tiene la mujer. Sí. La edad de mayor riesgo entre los 50 y los 60 años. El no haber tenido lactancias, por ejemplo. El haber tenido, por ahí, las menarcas tardías, la primera menstruación tardía. Y después tenemos los antecedentes familiares, la madre o la hermana directa. Y los factores de riesgo en los cuales podemos hacer prevención. Que es el exceso de peso, la obesidad... Lo de siempre, sedentarismo, fumar... El sedentarismo, el consumo de alcohol, exceso de riesgo. Y tratar de mejorar aquellas cosas que uno puede mejorar. Muchas veces pasa en la consulta que las mujeres vienen y quieren hacerse... Haceme la mamografía porque hace tanto tiempo o me quiero hacer los estudios ya. El estudio complementario no es terapéutico. Lo que es terapéutico es modificar lo que yo puedo modificar. Si estoy consumiendo tabaco en exceso, dejar de fumar. El estrés. El estrés fundamental, bueno, acá tiene en la mano mi libro que te lo traje para... Regreso a mí. Regreso a mí, que en este caso yo hablo de cómo vivir la menopausia con conciencia. Pero básicamente enfocarse en cuáles son las cosas que una mujer puede hacer para transitar su vida sin tener tantos miedos y sin exponerse a factores de riesgo. La alimentación, la actividad física, la sexualidad saludable y la espiritualidad que tiene que ver con el manejo del estrés, la medicación. Una vida más consciente. Exactamente. Divino, me encantó. Así que es para vos. Gracias, mi vida. Entonces, a ver, como para hacer un resumen general, rapidísimo, es importantísimo el diagnóstico precoz. Ir al psicoloto. Todos los años. Y el diagnóstico de cáncer de mama no quiere decir fatalidad. Hoy en día se trata y cuanto antes se haga el diagnóstico, mejor, mayor probabilidad de una mucho mejor sobrevida. 90% de sobrevida y de éxito terapéutico cuanto más temprano se diagnostique. Por eso es muy importante la detección temprana. Ir al ginecólogo una vez por año, hacer los estudios que el ginecólogo pida. Y no hablamos del autoexamen mamario, que están cuestionados y dicen si sirve o no sirve. Sirve para que te conozcas el cuerpo, para que toques tus mamas y para que vos sepas. Si hay algún cambio. Para que vos sepas cuando hay un cambio y consultar temprano. Usted no, la chica, cállate, asqueroso. No, pero él también va a ver. También, claro que sí. No tengo para revisar. Vamos tocando la de las chicas. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Hasta mañana.